VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A LO QUE USTED NECESITA SABER Número 1. ¿QUÉ ES LA HEPATITIS A? La hepatitis A es una enfermedad seria del hígado causada por el virus de la hepatitis A, HAV. El HAV se encuentra en el excremento de las personas que tienen hepatitis A. Por lo general, se pasa por el contacto personal cercano y algunas veces por comer alimentos o tomar agua que contiene HAV. La hepatitis A puede producir una enfermedad leve similar a la gripe, también conocida como la influenza, Icteresía, piel y ojos amarillentos, dolores graves en el estómago y diarrea. A menudo, las personas con hepatitis A tienen que ser hospitalizadas hasta casi 1 de cada 5 personas. En algunos casos, las personas mueren a causa de la hepatitis A, cerca de 3 a 5 muertes por cada 1,000 casos. Una persona con hepatitis A fácilmente puede pasar la enfermedad a otras personas en la misma casa. La vacuna contra la hepatitis A puede prevenir la hepatitis A. Número 2. ¿Quiénes deben vacunarse contra la hepatitis A y cuándo? ¿Quiénes deben vacunarse contra la hepatitis A de manera rutinaria? Todos los niños de un año de edad, de 12 a 23 meses. Las personas de un año de edad y mayores que viajen a o que trabajan en países con una incidencia alta o intermedia de hepatitis A, como los situados en Centro o Sudamérica, México, Asia, excepto Japón, África y Europa Oriental. Si desea más información, visite www.cdc.gov. Los niños y los adolescentes hasta del 18 años de edad que vivan en estados o comunidades donde se ha establecido la vacunación de rutina a causa de la alta incidencia de la enfermedad. Los hombres que tengan relaciones sexuales con otros hombres. Las personas que usan drogas callejeras. Las personas con enfermedades crónicas del hígado. Las personas que reciban tratamiento con concentrados de factor de coagulación. Las personas que trabajen con primates infectados con HAV o que trabajen con el HAV en laboratorios de investigación. Otras personas podrían vacunarse contra la hepatitis A en situaciones especiales. La vacuna contra la hepatitis A se podría recomendar para niños o adolescentes en comunidades donde estén ocurriendo epidemias de la hepatitis A. La vacuna contra la hepatitis A no está autorizada para niños menores de un año. ¿Cuándo? Para los niños se debe dar la primera dosis entre los 12 y los 23 meses de edad. Los niños que no estén vacunados a cumplir los dos años de edad se pueden vacunar después. Para los viajeros, la serie de vacunas debe empezar por lo menos un mes antes de viajar para obtener la mejor protección. Las personas que se vacunan menos de un mes antes de viajar también pueden recibir una vacuna de inmunoglobulina que ofrece una protección inmediata y temporal. Para otros, la serie de vacunas contra la hepatitis A puede empezar cuando la persona tenga riesgo de infectarse. Se necesitan dos dosis de la vacuna para que la protección sea duradera. Estas dosis deben darse por lo menos con seis meses de diferencia. La vacuna contra la hepatitis A se puede dar al mismo tiempo que otras vacunas. Número tres. Algunas personas no deben vacunarse contra la hepatitis A o deben esperar. Las personas que alguna vez hayan tenido una reacción alérgica grave que ponga en peligro la vida. A una dosis anterior de la vacuna contra la hepatitis A no deben recibir otra dosis. Las personas que tengan alguna alergia grave que pongan en peligro la vida a algún componente de la vacuna no deben vacunarse. Dígala a su médico si tiene alguna alergia grave. Todas las vacunas contra la hepatitis A contienen alumbre y algunas contienen 2-fenoxytenal. Las personas que estén mordeadas o gravemente enfermas cuando tienen programa recibir la vacuna probablemente deben esperar hasta que se recuperen. Habla con su médico o enfermera. Las personas con una enfermedad leve usualmente pueden vacunarse. Dígale a su médico si está embarazada. No se ha determinado la seguridad de la vacuna contra la hepatitis A para mujeres embarazadas, pero no hay pruebas de que se da niña para las mujeres embarazadas ni para sus bebés por nacer. El riesgo, si lo hubiera, se considera muy bajo. 4. ¿Cuáles son los riesgos de la vacuna contra la hepatitis A? Una vacuna, como todo medicamento, tiene la posibilidad de causar problemas serios como reacciones alérgicas graves. El riesgo de que la vacuna contra la hepatitis A cause daños graves o la muerte es sumamente pequeño. Vacunarse contra la hepatitis A es mucho más seguro que adquirir la enfermedad. 1. 3. 6. 6. 7. Pérdida del apetito Cerca de uno de cada doce niños Cansancio Cerca de uno de cada catorce adultos Si ocurriera alguno de estos problemas, por lo general duran de un a dos días. Problemas graves Reacción alérgica grave a partir de unos minutos a algunas horas de haber sido vacunado. Ocurre muy rara vez. Número 5 ¿Qué pasa si hay una reacción moderada o grave? Cualquier cosa fuera de lo común, como fiebre alta o cambios en el comportamiento. Los signos de una reacción alérgica grave pueden incluir dificultad para respirar, ronquerra o sibilancias. Uticaria, palidez, debilidad, latidos rápidos del corazón o mareos. ¿Qué debo hacer? Llame a un médico o lleve a la persona inmediatamente a un médico. Diga al médico lo que ocurrió, la fecha y la hora en que ocurrió y cuándo recibió la vacuna. Pida a su médico, enfermera o departamento de salud que informe la reacción llenando un formulario del sistema de información sobre eventos adversos a una vacuna. V-A-E-R-S O puede presentar este informe mediante el sitio web de V-A-E-R-S en www.v-a-e-r-s.h-h-s.gov O puede llamar al 1-800-822-79-66. V-A-E-R-S no proporciona asesoramiento médico. V-A-E-R-S Número 6 Programa Nacional de Compensación por Lesiones Causadas por las Vacunas En caso de que usted o su hijo tenga una reacción grave ante una vacuna, se ha creado un programa federal para ayudar a pagar la atención de quienes resulten lastimados. Si desea conocer los detalles del programa nacional de compensación por lesiones causadas por las vacunas, llame al 1-800-338-2382. O visite su sitio web en www.h-r-s.gov. Slash Vaccine Compensation. Número 7 ¿Cómo puedo obtener más información? Pregunte a su médico o enfermera ¿Cómo puedo obtener más información? Le pueden dar el instructivo que viene con la vacuna o sugerirle otras fuentes de información. Llame al Departamento de Salud local o estatal. Póngase en contacto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Llame al 1-800-232-4636. Visite los sitios web del CDC en www.cdc.gov slash hepatitis o www.cdc.gov slash nip. Póngase en contacto con los Centros para el Departamento de Salud local o estatal 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 de Sal